Me pones nervioso cuando te veo pasar Aún no te conozco, pero quiero cerrarme más No sé qué hacer, eso es la verdad Despaño, si no te veo pasar Quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero desprender Si no te veo pasar, quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Tú y yo, quizás un día estemos juntos Y finalmente sabré, que pensabas en mí Yo lavé tu ventana, brillo de tus ojos Que dan la luz de esperanza al pueblo No puedo seguir ocultando lo que siento Prefiero perder tu amistad Pero quitar al mundo entero Te amo, te quiero, te quiero, ya no puedo tratar El sol con un dedo, desde mi secreto año Si no te veo pasar, quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Si no te veo pasar, quiero besarte y amar El destino, te puse en mi camino Tú sabes que siempre estaré aquí Nunca estaré en mi amor para ti Nadie nunca te amará con pureza como yo Cada noche reza conmigo No puedo seguir ocultando lo que siento Prefiero perder tu amistad Prefiero perder tu amistad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Si no te veo pasar, quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar Si no te veo pasar, quiero decir la verdad Ya no puedo respirar, quiero besarte y amar